Vamos a ir a la palabra Ahora, Josué capítulo 4, versículo 20 Dice la palabra del Señor de la siguiente manera Josué erigió en Gilgal las doce piedras que había traído del Jordán ¿De dónde había traído esas piedras? Del Jordán, el Jordán es un río y del lecho del río sacaron unas piedras después de que lo cruzaron Y llegaron a ese lugar y dice y edificaron un monumento Y habló a los hijos de Israel diciéndoles Cuando mañana preguntarán vuestros hijos a sus padres Dijeran ¿Qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciéndole Israel pasó en seco por este Jordán Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán Delante de vosotros hasta que habéis pasado de tal manera Que vuestro Dios lo había hecho en el mar rojo El cual secó delante de nosotros para que pasásemos O para que pasáramos Para que todos los pueblos de la tierra Conozcan que la mano de Jehová es poderosa Para que temáis a Jehová vuestro Dios Todos los días, ¿cuántos días? Todos los días Ahora nos vamos al siguiente capítulo Capítulo 5, versículo 9 Capítulo 5, ahí mismo le damos vuelta a la página En el versículo 9 Y Jehová dijo a Josué Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto Por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal Y celebraron la Pascua A los catorce días del mes por la tarde en los llanos de Jericó Y celebraron, ¿qué cosa? La Pascua Al otro día de la Pascua Comieron del fruto de la tierra Los panes y levadura Y en el mismo día espigas nuevas tostadas Y el maná Cesó el siguiente día Desde que comenzaron A comer del fruto de la tierra Y los hijos de Israel Nunca más tuvieron maná Sino que comieron de los frutos De la tierra De Canán aquel año Padre, yo quiero pedirte En esta hora Que a través de tu palabra Podamos ser edificados Bendecidos Despertados a la fe Levantados a una nueva dimensión Señor Y pedimos que El reinado de Jesucristo Sobre nuestras vidas Sea una realidad En tu nombre precioso Señor Padre, yo pido que tú Traigas convicción A nuestro corazón A través de tu palabra Señor Nuestra vida Sea levantada en fe En el nombre de tu Hijo amado Amén Puede tomar su lugar Por favor hermanos En la Biblia Hay muchos lugares Históricos Muy importantes Que tienen muchos detalles Espirituales De hecho Los que han ido a Israel Platican Pues que Israel De hecho De eso vive Gran parte De la economía de Israel Está basada En el turismo Y curiosamente Hermanos Entre paréntesis Le quiero decir Que fíjese Que muchos de ellos Conocen la historia La historia de Israel Muchos de los guías turísticas Pero no conocen Al Dios de Israel Ellos le pueden narrar Cosas impresionantes De los hechos Sucedidos En el pasado En los diferentes escenarios Hay muchos lugares Como el lugar Donde estuvo Donde Jacob Tuvo un encuentro Las murallas De Jericó La ciudad De Jerusalén Cosas como estas Pero hay un lugar Que llama mucho Mi atención Y de hecho Este Lo que yo quiero hablar Está centrado En relación A ese lugar Que se llama Gilgal Y esta reflexión Yo le he titulado El ahora de Dios Porque en el En Gilgal Es donde Hay cumplimiento De muchas cosas De muchas promesas El cumplimiento El cumplimiento De palabras Que Dios había declarado Por generaciones Y por lo menos A una generación Anterior Les había hablado Que los quería sacar De la tierra De servidumbre De la tierra De esclavitud Porque antes Los judíos De llegar a la tierra Prometida Lo digo por los que Son nuevos Ellos estaban Prisioneros En Egipto Y fue Dios A rescatarlos Y fue Dios A traerlos De aquel lugar Los liberó Poderosa Y no solamente Los liberó Sino que Los llevó A un lugar Al monte Sinaí Y ahí les dio Mandamientos Pero en el plan Y el propósito De Dios Era darles Una tierra Por herencia Que es lo que Estoy diciendo Que en el plan Y el propósito De Dios Estaba Que ellos Fueran liberados Que ellos Fueran salvos Que ellos Fueran instruidos Pero que ellos Estuvieran En posesión Oye Una tierra Que les prometía Que es lo que Estoy diciendo Con esto Que en el Señor Hay bendiciones Bendición de salvación Bendición de restitución Oye Pero toda clase De bendiciones Por lo tanto Cuando hablamos De Gilgal El lugar Donde Se cumple Lo que Dios Ha prometido Y quisiera sacar Algunas reflexiones En relación Al lugar Porque ya Lo mencioné Ellos salieron De la tierra De esclavitud Oye Por cierto Que antes De llegar A Gilgal Pasaron 40 años En el desierto Y no Tengo mucho Tiempo Para narrar La historia Pero lo que Podía haberse Hecho En 10 días Se convirtió En 40 años Y no fue Por causa De Dios Sino por causa De la incredulidad De aquel pueblo Que no quiso Ir a tomar La tierra Prometida Tenían Tenían a Dios Tenían los mandamientos Tenían un liderazgo Dice que ellos Desistieron Y entonces Estuvieron Por 40 años En el desierto Vagando Dando vueltas Hermanos Ciertamente Ciertamente En el desierto Oye Dios Los sostuvo Dios Los cuidó Dios Los protegió Dios Les envió Alimentos Dios Este Los mantuvo Sanos Ellos Se murieron De viejos Y no de enfermos Hermanos Yo quiero que Entiendan Eso Dice Eso es lo que Dice la Biblia No hubo enfermo En medio De ellos Ellos Se murieron De viejos Pero La Biblia Dice que A esa generación Que no creyó No se le permitió Que ellos Entrasen A la tierra Prometida Así que A manera De reflexión Quisiera decir Entonces Que la incredulidad Nos priva De muchas bendiciones Y yo quiero repetir Esto Porque son principios La incredulidad Siempre nos va a privar A nosotros De muchas bendiciones Necesitamos Creer a Dios Y necesitamos Creer a su palabra Necesitamos Creerle a Dios Y necesitamos Creerle A su palabra Quisiera comentar Entonces Algunas verdades Importantes En relación A Gilgal Gilgal Es como La frontera Hermanos En el sentido Espiritual Oye El primer lugar Donde ellos Ponen sus pies Dentro de la tierra Prometida Si lo dijéramos De esa manera Gilgal Está La tierra prometida Está hacia el frente Y hacia atrás Quedaba el desierto Quedaba la desolación Y el pueblo Estaba precisamente En el primer lugar En el primer punto Geográfico Después de haber Cruzado El río Jordán Que venía Desbordando Oye Dios lo abrió De manera Sobrenatural Y ellos Pasaron en seco Y del lecho Del río Dice que ellos Josué O Dios le dijo Josué Que tomase Piedras Del lecho Del río Y quisiera Un monumento En aquel lugar Doce piedras Representativas O un recordatorio De la fe De que Dios Es bueno De que Dios Cumple De que Dios Es fiel De que sus Misericordias Son para siempre De que la palabra De Dios Es real Y es para ahora Y es para nosotros A su nombre Sea toda la gloria Hermanos Así de sencillo Y de hecho Eso iba a quedar Como un memorial Para generaciones Eso iba a quedar Como un recordatorio Para las generaciones Y de hecho Esa era la intención De un monumento Yo lo llamo Un monumento de fe De tal manera Que cuando pasasen Los caminantes O las nuevas generaciones Por aquel lugar Y ellos preguntaban Y eso que significa Simple y sencillo Una piedra Encima de otra No crea que eran Piedras labradas Una piedra Encima de otra Ellos estaban Obligados A contarles A sus hijos Que Dios Los había liberado Que Dios Los había llevado Hasta ese lugar Y de hecho Si usted va A la ciudad De Jerusalén Hermanos Lo van a llevar A ese lugar Y le van a decir En este lugar Se cree Que se edificó Ese monumento De la fe Que importante es Que nosotros Le hablemos A nuestros hijos Que nuestro Dios Es poderoso Que nuestro Dios Es bueno Que nuestro Dios Es poderoso Que nuestro Dios Es bueno Sea su nombre Glorificado Para siempre Hermanos Sea su nombre Glorificado Que nuestros hijos Conozcan Los grandes Hechos de Dios Lo que Dios Ha hecho Con nosotros Lo que Como Dios Nos rescato Como Dios Nos saco Como Dios Nos libero De las drogas Como Dios Nos libero De las deudas Como Dios Nos sano Como Dios Nos restauro Como Dios Nos reintegro Como familia Como intervino Porque el es Poderoso Sea su nombre Glorificado Sigue siendo Poderoso Es un recordatorio Tal vez Nosotros En este sentido Que estoy hablando No tenemos Un monumento De esa índole Pero hay un calvario Donde Jesús Oye murió Por nuestros pecados Y podemos decirle A nuestros hijos Y a nuestras generaciones Ahí tuvimos Un encuentro Con el poder De Dios Ahí fuimos salvos Perdonados Restaurados Sea su nombre Glorificado Nosotros Somos impactados En el calvario Por la gracia Y el amor De Jesucristo Por la gracia Y el amor De Jesucristo Y por eso Nos reunimos Y le damos gloria Y le damos alabanza Sea su nombre Glorificado Para siempre Pero estoy hablando De Gilgal Ya me fui al calvario Estoy hablando De Gilgal En el sentido Espiritual Gilgal Es el final De una época Diga conmiga Se acabó ¿Qué estoy diciendo? Para Israel Significaba Que la frustración Que andar Dando vueltas En el desierto Se acababa Para Israel Significaba Que el desaliento La insatisfacción Y la rebelión Se acababa Que ahora Había algo nuevo Que las limitaciones Que tenía como pueblo Oye Y todas las depresiones Y todas las tristezas Se acabó Para nosotros El Gilgal Es Cristo Y ahora Tenemos esperanza Y levantamos Nuestros ojos Y decimos Ya no hay frustración Ya no hay rebelión Ya no hay insatisfacción Porque en Cristo Estamos nosotros Completos Sea su nombre Glorificado Para siempre Hermanos Gilgal es El lugar De liberación Para el pueblo De Israel Es donde Somos redimidos O donde el pueblo Fue Perdonado Restaurado Y nosotros Lo somos En Cristo Estamos hablando Que es importante Que veamos Más allá Lo que Cristo Ha hecho En nuestra vida Y permítame decirle Que San Pablo Decía Que las cosas Viejas Diga conmigo Pasaron Las cosas Viejas Pasaron Oye Y ya no decimos Hace tiempo Atrás Me invitaron A mí A compartir A un grupo De alcohólicos Anónimos Yo nunca había ido Eso fue hace tiempo Y la primera vez Que me fui Que fui a un lugar De esos Me llamó la atención Que todos decían Mi nombre es José Luis O mi nombre es Juan O como se llamara Y soy un alcohólico Y empezaba A narrar Algo de su experiencia Como alcohólico Y al último decía Le pido a Dios Que me ayude A sostenerme Estas 24 horas Cuerdo y sobrio Oiga Cuando yo pasé Yo le dije Permítame decirle Que mi nombre es José Luis Y que estoy bendecido Y que estoy en Cristo Y que hay esperanza Para el alcohólico Y que esto puede cambiar Porque las cosas Viejas pasaron Dije Las cosas Viejas pasaron Dije Las cosas Viejas pasaron Las cosas Viejas pasaron Los hábitos Viejos Los pensamientos Viejos Las tradiciones Que tenían Que tenían Nuestra vida Atada A maldición Pasaron Oye Una vida De derrota Una vida De opresión Una vida De maldición Está atrás Dije Está atrás Si estás En Cristo Todas las cosas Son nuevas Dije Todas las cosas Son nuevas Todas las cosas Son nuevas Has entrado Al Gilgal Has entrado Al lugar Donde las cosas Son nuevas En Dios Sea su nombre Glorificado El problema Es Que muchos Cristianos Se han mantenido En la raya En las fronteras Del Gilgal Espiritual En ocasiones Como dice Ese corito Un pasito Para adelante Ah no es corito Esa canción Un pasito Para adelante Y un pasito Para atrás Y algunos Dan un pasito Para adelante Y dan dos pasitos Para atrás Dígale Al que está Enseguida Las cosas Viejas Pasaron Las cosas Viejas Pasaron Si te vas Con este Pensamiento Me doy Por servido Oye Ya no más Maldiciones Ya no más Malas palabras Ya no más Maltratos A tus hijos Ya no más Oye Tanta miseria Y tanta opresión Tanta depresión Y tantas cosas Ya no más Ya no más Dije ya no más Sea su nombre Glorificado Para siempre Estoy hablando Que el Gilgal Nos habla De un fin Pero Gilgal También es Un nuevo comienzo Antes La generación Que antecedió A esta Que estaba entrando A Gilgal Duraron 40 años En el desierto Dando vueltas Dando vueltas En alguna ocasión Yo comenté En este lugar Porque algunos Oiga permítame Decirle Hay veces Cuando uno No es cristiano Uno ya sabe Lo que va a ser El sábado Ya sabe Que lo está esperando Su compadre Su comadre Y el barril De cerveza Bueno ya no se usa Barril de cerveza Ya está muy caro Ya sabe Lo que va a haber Los que son jugadores Saben que ahí Está el bingo Los que son Este Les gusta El asunto social Ya sabe Lo que hay el sábado Que es lo que yo Le estoy diciendo Le estoy diciendo Que el hombre Es dado y atado A los hábitos A los vicios A las ataduras Y cosas como estas Pero si tú llegaste A Cristo Hay un nuevo comienzo Hay una nueva historia Se le da vuelta A la página Y tienes la oportunidad De escribir La historia Diferente De tu vida De tu casa Oye Seas un hombre Glorificado Oye Eso ni la psicología Eso Ninguna terapia Lo puede lograr Solo Cristo Nos da un nuevo comienzo Y por eso Estamos aquí Y le glorificamos Porque fuimos Perdonados Y somos levantados Sea su nombre Glorificado Glorificado Para siempre Yo estoy emocionado Gilgal es un lugar De nuevos comienzos Si tú estás en Cristo Y estás en Gilgal Por lo tanto Deberás de tener Una nueva visión Deberás de tener Unos nuevos sueños Deberás de tener Unos nuevos propósitos Y deberás de tener Unas nuevas conquistas Te lo voy a repetir Si ya entraste A Gilgal Entonces Tu forma De ver Tu vida Tu familia Y todas las cosas Son diferentes Nueva visión Nuevos sueños Nuevos propósitos Y nuevas conquistas Que es lo que estoy diciendo Que Gilgal Es una plataforma De cosas nuevas No es el final Sino solo es el comienzo El problema De muchos creyentes Y muchas personas Hermanos Es que se han quedado Simple y sencillamente En los márgenes De Gilgal Volteando hacia atrás Y no viendo Lo que está delante Y nosotros Delante de nosotros Tenemos a Cristo Tenemos bendición Y puestos Nuestros ojos En Cristo El autor Y consumador De nuestra fe En el cual Todas las cosas Son Amén Y a su nombre Sea la gloria Para siempre Sea su nombre Para siempre He dicho que Gilgal Es el fin De una época Pero Gilgal Es el comienzo De una época Por lo tanto Gilgal Es un lugar De transiciones A ver si me la cacho Si estoy hablando Que es El final Y el comienzo Entonces Gilgal Es un lugar De transiciones ¿Cuántos de los que están Aquí hermanos Tienen camioneta O carro estándar Levanten la mano Ok Los que saben manejar Saben lo que le voy a decir Oye Tienes que meter El clutch Tienes que meter Vamos Y dar Un cambio A la siguiente velocidad Para seguir avanzando Más allá Cuando estoy hablando Entonces Que es un lugar De transición Es un lugar Donde el pueblo Es sometido A una serie De procesos Y de transiciones Permíteme decirle Aquí es el lugar Donde nuestra fe Es equilibrada Donde nuestra fe Es procesada Donde Dios Empieza a hablarnos Y ahorita vamos a Que tenemos que ordenar Muchas cosas Alrededor de nuestra vida Es aquí En este punto De Gilgal Es el lugar De los nuevos comienzos Pero se tiene que dar Transiciones en la casa Transiciones en la En su familia Transiciones en su trabajo Transiciones en la iglesia Porque Dios tiene cosas Buenas Maravillosas Y poderosas Los que no entienden Esto hermanos Van a seguir Con el mismo pensamiento Con el mismo lenguaje Con la misma mentalidad Van a seguir Exactamente donde mismo El que no transicione En la fe Se queda Permíteme decirle Y aún Y aún estoy hablando Permíteme decirle La iglesia Ha sido llevada En puntos de transición Y tal vez Solamente para mencionar Uno de los eventos Más impresionantes Será la venida Del Señor Jesucristo Por su iglesia Y es un tiempo De transición De la tierra Hacia el cielo Solo por mencionar Uno ¿Cuántos saben Lo que le estoy diciendo? Que su vida Después de que usted Llegó a Cristo Tiene que empezar A ser transicionada Cuando hablo de Israel Israel transicionó De Egipto Al desierto Del lugar De esclavitud Al lugar De la libertad Pero no solamente Al desierto Sino el del lugar Del desierto Al lugar Del Sinaí Al lugar De la enseñanza Y del Sinaí El Señor Lo llevó A la tierra Prometida Se lo voy a repetir Mismo Israel Es un ejemplo De esto De Transicionó De Egipto Al desierto Del desierto Del desierto Al Sinaí Del Sinaí A la tierra Prometida De la esclavitud A la libertad Israel Transicionó De la estrechez A la abundancia Hoy nosotros Estamos llamados A transicionar En nuestra fe Y estamos siendo Procesados Y llevados En transiciones Y si se da cuenta Nosotros fuimos sacados Del mundo A la gracia De la gracia A la promesa Pero de la promesa A la conquista Se lo voy a repetir Porque algunos Solo tienen el concepto Del mundo A la gracia Pero es de la gracia A la promesa Y de la promesa A la conquista O al cumplimiento Al plan Y al propósito Que Dios tiene Para con nosotros Y si usted lo entendió Diga conmigo Estoy en el proceso No lo entiendo Pastor Pero estoy en el proceso No estoy diciendo Que todo sea fácil No quiero malinterpretar Y forjar Una mentalidad Oye diferente Israel fue todo Un proceso En cada lugar Fue procesado En Egipto Fue procesado En el desierto Fue procesado Hoy en el Sinaí Fue procesado Nuevamente En el desierto Es procesado En Gilgal Es procesado En la conquista Es procesado Y hasta el reino Será procesado Es Dios de procesos Le voy a decir Cuál es el problema El problema De los creyentes Hoy en día Es Que le gustan Los sucesos Sino los procesos Ay que está diciendo Pastor Estoy diciendo Que a la gente Le gusta Las cosas Que le emocionan Y no las cosas Que lo forman Yo no estoy En contra De que tengamos Un avivamiento Es más Es más yo lo anhelo Con todo mi corazón Pero para llegar A un avivamiento Necesita haber Un arrepentimiento Proceso Para que haya Un avivamiento Necesita haber Un arrepentimiento Eso se llama Proceso Muchos en ocasiones Solo quieren Oye Este El entretenimiento Muchos quieren El suceso Y Dios Te quiere Llevar Al proceso Dios Te muestra El suceso Para que tú Creas Y tu fe Sea fundamentada Pero te tengo Malas noticias Dígale al que está Enseguida El pastor Te va a decir Algo Que te va a sacudir Te va a llevar Por un proceso ¿Cuántos han pasado Por una cama Del hospital Una operación O una circunstancia Difícil? Levanta su mano Procesos ¿Cuántos han pasado Por una crisis? Procesos ¿Cuántos han pasado Por una separación? Procesos ¿Cuántos han pasado Que tienen hijos rebeldes? Procesos ¿Cuántos hijos Tienen papás tiranos? Levanten la mano Muchos le hicieron así Alguien le escaló la mano No le jale la mano Procesos Nos gustan los sucesos Pero no nos gustan Los procesos El problema El detalle Del suceso Es que eres inspirado En el proceso Eres formado Yo el domingo Estuve hablando Mi testimonio Y sabes ¿Cuándo supe Que es el proveedor? Cuando no tuve Le voy a decir algo En ese proceso Hermanos La cosa estaba Tan estrecha Que solo teníamos Un aparato La veladora Y esperábamos Para que cuando Dios Simple y sencillamente Simple y sencillamente Dijo 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 Dice la expresión Me probará Y saldré Como el oro Mi fe Tendrá que ser Procesada Conoceré a Dios En otra dimensión Le glorificaré Le exaltaré Y diré Cuando me sane Él es mi sanador Él es mi salvador Cuando me libere De las drogas Él es mi libertador Él es Oye Él es el que Corona mi cabeza Con bendiciones Él es el que me da Un cántico nuevo Sea su nombre glorificado Dale un fuerte aplauso Él es Eso si lo puedo decir Quiero dejar bien claro También algunos Están en un momento Crítico Por su culpa Como dice Este La liturgia Tradicional Por mi culpa Por mi culpa Por mi grande culpa Muchos están ahí Por su culpa Y no le eche la culpa A Dios Hágase Responsable Dígale Se me hace que el pasador Nos quiera hablar En esta tarde Estoy hablando Entonces Que regularmente A ninguno De nosotros Nos gustan Los procesos Las transiciones O los cambios Solemos Acomodarnos Oye Solemos Acomodarnos Si en la escuela Los que tienen Niños pequeños La maestra Le dice Señora Tiene que venir Y tiene que hacer Un trabajo Ella dice La otra maestra No hacía eso Si en el trabajo Te dicen Tienes que llegar Media hora antes Y tienes que hacer esto Va a decir El otro jefe De personal No hacía esto Oye Regularmente Ni en el trabajo Ni en la escuela Ni en la casa Nos gustan los procesos O las transiciones Y mucho menos En ocasiones Nos gustan Las transiciones En las cosas De Dios Nos sentimos Incómodos Nos sentimos Oye Nos sentimos Hasta enojados El pastor Quiere tenernos En el día De consagración Oye Dios El pastor Quiere que oremos O cosas como esta Simple y sencillamente Si no entiendes Si no entiendes Este principio No has entendido Que Dios Nos lleva A procesos A puntos De transición Porque lo que viene Sobre tu vida Necesita estar pulido Afinado Porque si viene bendición Tú necesitas estar Bien cimentado Si viene prosperidad Tú necesitas tener Cimientos fuertes Si viene algo Más poderoso Para tu vida Tú necesitas estar Bien sólido En las cosas de Dios Dije A su nombre Sea la gloria Estoy diciendo Que en Gilgal Es un lugar Donde terminan Las cosas Donde hay nuevos Comienzos Y es un lugar Donde también Nosotros Es un lugar De transiciones Pero Gilgal Como consecuencia Es un lugar Donde nuestra visión Se renueva Cuando pierdes Tu visión O la visión Dejas de ver Por adelantado Visión es Ver más allá Visión es Ver más allá Y solamente Pongo Un ejemplo Secular Para poder entender Las cosas Espirituales Se ha visto Que hay gente En el mundo Que vio más allá Hay gente En el mundo Hermanos Que vio más allá En sus negocios Yo me quedé Muy sorprendido Con una persona Que no sé Cómo le llaman A eso Domiciliar Cuando Cuando toman Por ejemplo La iglesia Tiene una página Que se llama Juan 316 Alguien En el pasado Antes de que Los medios De comunicación Antes de que El internet Estuviera en boga Una persona Compró el dominio De muchas Empresas Famosas Escúchame Porque sabía Que algo nuevo Venía sobre Las generaciones Oye Y cuando Iban Los grandes Inversionistas Un ejemplo Walmart O como ellos A accesar Y decir Queremos un dominio Que se llame Walmart Resultó Que alguien Lo tenía Y él Le dijo Yo lo tengo Y te lo vendo No sé Si me entendió Un cristiano Y una iglesia Que tiene visión Ve más allá Díganle al que Está enseguida Ve más allá Más allá De su dolor Más allá De sus necesidades Más allá De su egoísmo Más allá De su familia Más allá Oye Oye Cuando llegamos A Gilgal Vemos más allá Que era lo que veían Los que llegaron A Gilgal Vieron una tierra Vieron Fuentes de agua Vieron Oye Grandes cosechas Y grandes bendiciones Que es lo que vemos Nosotros Cuando estamos En Cristo Vemos Una vida bendecida Una vida levantada Una vida satisfecha Porque en él Estamos completos Dije Sea su nombre Glorificado Ya no vemos Hacia atrás Vemos hacia adelante Hermanos Dije Vemos hacia adelante Wow Ay, ay, ay Quisiera decir Tantas cosas Cuando pierden La visión Dejas de ver Por adelantado Y te vuelves Esclavo De lo inmediato Alguien que no Tiene una visión Clara De que él Es libertador Y que él Es sanador Solamente Ve su enfermedad Solamente En el hospital Ve el El suerito Que está colgado Y dice Ay Me voy a morir Y luego llega El doctor Y le dice Usted sabe El malo Y dice Yo lo sabía Pero el que Tiene la visión De la cruz Y está En un hospital Ve más allá De lo inmediato Y de las circunstancias Está viendo La cruz De Cristo Por sus llagas Hemos sido sanados Él llevó Oye todos Nuestros pecados Pero también Llevó Todas nuestras Enfermedades Señor Estoy esperando En ti Estoy esperando En tu promesa Estoy esperando En tu palabra Sea su nombre Glorificado Para siempre Hermanos O el que no Tiene dinero Ay Hijito Pobrecito De nosotros Somos Los más Pobrecito De la familia Dios Se ha olvidado De nosotros ¿Por qué No le hablamos De los grandes Hechos De Dios Por eso Era Gilgal Por eso Era el monumento ¿Por qué No les decimos En el pasado Dios Nos liberó En el pasado Dios Nos sacó De tierra De esclavitud Y Dios Nos metió A este lugar ¿Cuántos Tienen una bendición Para compartir Un testimonio Levante su mano Y dígale Lo diré Hablaré a mis hijos Diré que él es bueno Diré que él es poderoso Estoy viendo Aunque no tenga Nada en el presente Estoy viendo Las riquezas Que son en Cristo Jesús Estoy viendo Las bendiciones Estoy viendo Su gracia abundante Oye Lo creo Lo veo Sea su nombre Glorificado Sé que son Para los hijos Las bendiciones De Dios Sé que son Para los hijos Las bendiciones De Dios Ahora yo quiero Hacerle una pregunta Dice que los padres Atesoran Para los hijos Y Dios Reserva Para los hijos Es diferente Los padres Atesoran Y tienen grandes cuentas Y atesoran Para los hijos Pero el padre Reserva Para los hijos Y no quiero Meterme en ese En ese punto Pero yo le estoy diciendo Que cuando nosotros Llegamos a Gilgal Nuestra visión Tiene que ser Renovada Tenemos que ver Diferente Nuestra casa Nuestra familia Nuestro negocio Tenemos que ver Hasta nuestra vida Misma Porque es diferente Porque Le voy a decir Cuál es la razón Porque Cristo Se metió en mi vida Porque me hizo Templo del Espíritu Santo Porque el Altísimo More en mí Sea su nombre Glorificado Sea su nombre Glorificado Sea su nombre Glorificado Le voy a decir Cuál es el problema Que en qué radica Muchas veces El problema El problema radica En que hemos sido Perdonados Pero no hemos renovado Nuestra forma de pensar Ni nos hemos ajustado Ni nos hemos ajustado A lo que Dios Dice de mí Y ahí lo detengo Esto En Gilgal Se nos renueva Nuestra Nuestra visión Es la asignación Que Dios nos ha dado Oye Es la bendición Y está mucho Más allá Del trasfondo Cultural O de mis Limitaciones Personales ¿Cuántos conocieron A Pablo Landa? Híjole Quiero decir Tantas cosas Yo creo que aquí Lo voy a parar ¿Cuántos conocieron A Pablo Landa? Un hermano De 1,90 O 80 De altura Bien parecido Pero en silla de ruedas Y cuando él pensaba Que todo se había acabado Dios llega y le dice Hay un nuevo comienzo Tenemos una visión Diferente Que se nos ha dado Porque ha sido depositado Algo de nuestro Dentro de nosotros La vida De Dios La vida De Dios La gracia De Dios La salvación De Dios Voy a detenerme En este momento Me quedan como Cuatro cosas Pero lo voy a partir En dos Esto lo voy a detener Aquí Creo que es Importante Después voy a continuar Con esta reflexión El punto es Estás en la guardarraya Estás en los márgenes De la fe O empezaste Y entraste A Gilgal Donde las cosas Suceden Yo me quedé impresionado Y con esto termino Que Gilgal Hermanos Es un lugar Donde se ungieron Reyes Y esto habla De que se cambió Destinos Gente ordinaria Vino a ser Extraordinaria Gilgal Es un lugar Que en algún Momento dado La escuela Hasta de los Profetas Estuvo por un Tiempo En ese lugar Y más adelante Vamos a hablar Otras cosas De Gilgal Que es lo que Estoy diciendo Que si estamos En Cristo Que si estamos En Cristo Algo O mucho O el todo Tiene que ser Diferente Algunos Después de oír Esta predicación Van a decir Como que yo Intuía Que algo De eso La Biblia Decía Eso es lo que La Biblia Dice Dice Y estas cosas Se escribieron Para nuestra Enseñanza Todas estas cosas Y yo quiero Invitarle Que se ponga De fiel Le voy a decir Algo Hay veces El domingo El Señor Nos permitió A mi esposa Y a mí Cumplir Veinte años En esta congregación Y la realidad Hermano Es que De las cosas Que uno Aprendí Que de las cosas Que a mí Me han preocupado Por mucho tiempo Como pastor De esta iglesia Y donde he ido Más o menos Son situaciones Similares Que la gente Está En Cristo Pero está Pero está En aflicción Sabe Que va Al cielo Pero en el presente Está en aflicción Ya hay ocasiones Que la aflicción Hasta llega A convertirse Hermanos En situaciones Muy difíciles Muy difíciles Y yo le dije Y yo le dije A usted Tres cosas Básicamente En esta noche Gilgal Gilgal es Pues usted A usted Que está aquí Por primera vez No solamente Quiera los beneficios Del reino Sino Quiera Necesita El rey Porque donde Está el rey Le voy a decir Cuál es el secreto Donde está el rey Está el reino Y está la bendición Se lo voy a ilustrar Híjole Se lo voy a ilustrar Así rápido Si por alguna Causa El señor Presidente Tuviera hermanos Que salir Con su gabinete A Delicia Chihuahua Y a sentarse Aquí en alguna Residencia En alguna Comunidad El señorío O la autoridad Que él tiene Se movería Hacia la ciudad De Delicia Si sería Sede temporal De gobierno Que es lo que Yo le estoy diciendo Que si el rey Esto es para los nuevos Está en su corazón Se llama Jesús Que si el rey Está en su corazón El rey Trae Bendición A su vida Me entendió Porque algunos A lo mejor Vienen buscando Solo la sanidad O que Dios Lo saque de la bronca Usted necesita Al señor A Jesús Como su señor Como su salvador Pero también Como su rey Padre yo te alabo Señor En esta hora Wow Tu presencia Está aquí Tu presencia Está aquí Señor Algunos Sé que esta palabra Los ha orientado Los ha cimentado Ha despejado dudas Porque su palabra Nunca 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 Vuelve atrás Vacía Dios Dios Soberano No sin pecar Te adora Toda tu creación Delante de tu trono A ti toda adoración A ti toda adoración Tus enemigos Tus enemigos Nombre sobre todo En el valle de aflicción En el valle de aflicción Él vino y me completó Su voz Su voz Su voz Su paz como aguas fluyeó Su paz como aguas fluyeó Su nombre sobre todo Al Padre A mi corazón Levanta tus manos y adórale El día al santo que él vive Destino en gracia y en poder Su nombre sobre todo él Destino en gracia y en poder